Ustedes han venido a tocar la puerta y eso no se permite. En algún momento determinado viene engañando al pueblo, dicen que son de un partido, después cuando llega otro gobierno son ya de ese gobierno, cuando llega ya la otra gestión, ahora se ha convertido en Cambiemos o en Radicalismo. Entonces son verdades que de la sociedad y nosotros lo decimos. Esto de ser amiguito, de que cuando me calienta el sol me doy la vuelta. En relación a nuestro intendente, Miguel Ángel Tito, el pueblo que aquello está desconforme con este gobierno, cuando un gobierno te dice, ¿quién sos vos para que te toquen la puerta? Nosotros vinimos a tocarle la puerta al señor intendente de acá, el señor intendente Miguel Ángel Tito. Y nos ha dicho que no se toca esa puerta. Primero, somos los irrespetuosos. Yo estoy cansado. ¿Entienden o no? Segundo, yo no bajo ningún impuesto. ¿De qué van a dar? ¿No estamos gritando? ¿Qué van a ser aquí? ¿Quién que son ustedes? Oh, bueno. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo que no estamos? No, ustedes han venido a tocar la puerta y eso no se permite acá. Ustedes han venido a tocar la puerta y eso no se permite acá. Hay que preguntarse por qué contestó así, cuando es la casa del pueblo, ¿verdad? Nosotros podemos venir a la hora que queremos porque es nuestra casa, pero sin embargo nos ha prohibido tocar la puerta. Los videos pasaron por los medios de comunicación, por el Facebook, por WhatsApp, por todos lados se ha difundido, pero aquí nadie hace nada, ¿no? Pero aquí nadie hace nada, ¿no? Según él, acá no hay persecución, no hay nada, pero nosotros lo palpamos, lo vemos, los compañeros lo hacen, los reclamos. Día a día que estamos nosotros en el gremio o en las calles, se acercan a preguntarnos, a decirnos qué es las cosas que están pasando y lo único que nosotros le decimos es que hay que hacer una denuncia escrita, formal, en la policía, una exposición y bueno, ahí los compañeros no quieren hacer esto, ¿no? Justamente por el miedo, ¿no? El temor que tienen de las represalias que después puedan tener. Basta porque el pueblo está cansado, el pueblo está preocupado, el pueblo está defraudado.